¡Hola Cere! Bienvenidos una vez más a Estudio Taller Hoy les traigo un vídeo bastante corto mi gente donde quiero que ustedes sean los protagonistas como la mayoría de ustedes ya saben tuve una exposición hace un par de días la cual fue totalmente un éxito estuvieron la gente que yo quería que fueran y pasaron muchísimas cosas lindas el día de la exposición pero todo esto quiero contárselos más adelante en otro vídeo por esa razón estoy haciendo este pequeño vídeo donde quiero que tú me dejes en los comentarios una pregunta sobre la exposición o una pregunta de lo que tú quieras pero que tenga que ver con la exposición yo estaré escogiendo por supuesto las preguntas más interesantes y les estaré dando respuesta en el próximo vídeo junto con las imágenes de la exposición así que ya saben mi gente dejen su comentario por ahí abajo y yo trataré de responder todo todo lo que pueda le quiero agradecer a todos por el apoyo que me dieron en las redes sociales principalmente por instagram muchísima gente me escribieron felicitándome esto de verdad lo aprecio muchísimo y le doy las gracias a todo todo por tomar su tiempo para escribirme les voy a regalar este pequeño vídeo del dibujo del día de hoy no nos vamos a olvidar del reto que estamos haciendo de 365 dibujos el dibujo del día de hoy ya es el 351 estamos ya casi casi terminando este reto gente yo no les voy a comentar el dibujo se lo voy a dejar aquí en forma de timelapse así ustedes tienen tiempo también para escribir una buena pregunta así que esa era toda la información que le quería dar mi gente muchísimas gracias otra vez por el apoyo recuerda si eres nuevo por acá suscríbete al canal para que no te pierdas nada nada de lo que subes tú de ayer activa la campanita para que youtube te mande las notificaciones vive con arte que es lo más importante deja tu comentario y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chau chau disfruta de este dibujo y nada espero su comentario chau 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.